Gracias por tu apoyo al proyecto Rescatando Familias en Extrema Pobreza y Necesidad pudimos llegar a muchas familias y niños Israel Chicaiza, con ustedes Miren, ya está aquí, una sísita de ruedas para usted No lloro, mi amorcito, esta sísita de ruedas para usted, mi hijita, ¿ya? Esta es buena, 4x4 en todo terreno Israelito, abogadito, 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 abogadito Dios le pague porque él ayuda, colabora Ya, mi hijita, ya no llore, nosotros no queremos que usted llore Solamente venimos a recalde viendo su necesidad, mi hijita, ya no llore Mi chiquito, ese nietito, anda, sí Él anda, sí, loco, así Sabe estar viendo en tele lo que está ayudando El realito de cómo está ayudando Dice, cómo ayudas, yo te voy a mandar Ya estamos aquí, mi hijita, sí Ya llore Mi esposo estaba triste porque tú le has mandado caras enfadadas Ya, mi hijo, entonces ya estamos aquí ayudándote, abogadito, ¿sí? Con esto ya le vas a llevar nomás donde tú quieras Muchas gracias, no podíamos ir llevando con esa silla viejita Intentábamos querer llevar, queremos coser, pero no podía Ya, mi hijo, no se preocupe, ya esa silla bota Ya tenemos aquí una más bonita para todos Tío, amiguita, tranquila No, gracias Dios y paquille, amiguita Nada, nada, tranquila, relájese, acá, si está cómodo o no está cómodo Sí, está bonita, está Sí, está cómodo, seguro Sí, está bonita Ahora sí estoy feliz, abogado irrealito, ahora estoy contento, feliz. Al ver una sonrisa en sus rostros, mi corazón se llenó de satisfacción y me da la fuerza que yo necesito para continuar en esta lucha diaria y seguir construyendo a cada uno de ustedes mis más grandes proyectos y continuar con la ayuda a más familias en extrema pobreza y necesidad. Y traer chicaiza con ustedes. ¡Gracias!